Somos cinco entidades diferentes, estamos trabajando para un fin común que es grandiosa, grandiosa es un concepto de por sí, justamente por eso es que a veces cambian las integrantes, porque realmente grandiosa es una marca, es un sello, ya se está convirtiendo un concepto, se está convirtiendo incluso en una tradición, todos los años hay grandiosas y se espera a ver quién va, quién viene, quién se sale, quién está, cuáles son las combinaciones. Entonces estamos trabajando primero en el DVD, que como Hugo lo dijo, el viernes va a ser grabado y después, por supuesto, yo creo que incluso a nivel musical también va a ser grabado en vivo y bueno, estamos negociando cuáles canciones van a ir, si todas aceptamos y en qué términos vamos a aceptar. Entonces estamos en el proceso de, pienso que es una... Pero se va a grabar. Pero se va a grabar, por supuesto, por eso dije que el viernes vamos... Mira, este... Mira María. No se arrepete, falta respeto, me triche. Mira, entonces eso, que al final estamos en el proceso de la negociación, de la grabación, de la producción de este disco, que eventualmente a mí me parece, creo que a todas nos parece una gran idea porque va a compilar todos esos éxitos que ya, como bien dijimos, son parte de muchas generaciones, son parte de la emblemática de la música de toda Latinoamérica y bueno, es un concepto bellísimo que ojalá que se concrete y llegamos a un buen acuerdo con la disquera que creo que ya es Universal, que es quienes hicieron esta propuesta y estamos en eso, como vaya viniendo, vamos viendo, pero ya estamos en esa etapa.